muy bien qué más mi gente cómo estamos cómo andamos buenos días buenas tardes buenas noches no importa en qué momento estés viendo esto te doy la más cordial bienvenida a bill bullet productions hoy con otro vídeo si es la primera vez que te topas con este canal te invito muy cordialmente a que te suscribas mira hoy te voy a presentar una aplicación que te va a permitir dividir tu pantalla y estar y tener pantallas flotantes por sobre el sistema para que no tengas que estar abriendo y cerrando las aplicaciones simplemente las tendrás flotando en tu pantalla y podrás acceder a ellas en el momento en que tú quieres un par de observaciones esta aplicación esta forma de navegar ya se puede hacer en las versiones más actuales de android sin embargo en las versiones por ejemplo de 4.2 en adelante es un poco más complicado pues en algunos casos se necesita de ser ruta en otros casos se necesita pagar en otros casos como ya comentaba se necesitan versiones más actualizadas más actuales y por el contrario con esta aplicación que te voy a dejar pues no necesitas de route no vas a tener que pagar nada y está desde 4.2 en adelante entonces vamos a abrir la aplicación que como siempre voy a dejar en la descripción de este vídeo y vamos a comenzar con la demostración vamos a irnos a la parte superior izquierda en las tres líneas lo primero que vamos a hacer es ir a settings vamos a cambiar el lenguaje aquí donde dice perdón lenguaje vamos a dar en español si a ti te interesa ponerlo en español si prefieres el inglés no hay ningún problema vamos a ir donde dice aplicaciones y aquí vamos a seleccionar la aplicación que nosotros queramos que esté flotante en nuestra pantalla vamos a dar yo en este caso voy a probar con youtube y me aparece esta pantalla en la parte superior izquierda aparecen tres líneas de este de esta pantalla flotante vamos a dar tap allí y vamos a darle la orden para ubicarla es decir en donde la queremos en este caso y le voy a decir que la quiero abajo y como ven se ubica perfectamente en la parte de abajo vamos a ir nuevamente aplicaciones y voy a escoger otra aplicación para que esté acompañando a esta en mi misma pantalla voy a darle a twitter y le voy a dar en los tres puntos de arriba le voy a decir que la quiero arriba y ahí está perfectamente entonces yo quisiera estar navegando navegaría en twitter perfectamente si no fuese así pues simplemente usaría youtube vamos a correr algo en youtube vamos a correr algo en youtube voy a buscar a algo de mi canal veamos ahí está voy a ir a buscar puedo mover la pantallita puedo hacerla más grande más pequeña si es que me conviene aquí en la parte inferior derecha puedes mover y hacerla más grande más pequeña como a ti te interese voy a correr cualquier vídeo realmente solo es para para una prueba y para que ustedes vean que si funciona ahí está corriendo el vídeo perfectamente sin ningún tipo de problema no hay ningún problema con estar corriendo todas las las aplicaciones que ustedes quieran muy bien si les gustó como les digo siempre si les eh agradó este vídeo les agradecería un buen like y que por supuesto se suscriban hasta pronto no olvides suscribirte comentar y calificar el vídeo